Cuando éramos niños o niñas y cometíamos un error quizás nuestro padre o nuestra madre sin darse cuenta, estaba enseñándonos a ir creando, construyendo a este juez terrible en nuestra mente. Porque nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano mayor o el maestro, cuando cometíamos una equivocación nos decían, ¡Qué tonto! ¡Qué menso! ¡Qué estúpido! ¡Tú no puedes! ¿Cómo es posible que hayas cometido esto? Evidentemente, de tanto estar escuchando una y otra y otra vez estas palabras, estas palabras se fueron quedando como una especie de eco en nuestra mente y aunque nuestro papá o nuestra mamá ya no esté, ni nuestro maestro de primaria esté con nosotros o el hermano mayor o aquel educador, cada vez que cometamos un error, aquellas palabras van a salir automáticamente para agredirnos y para dañarnos. Y esto es precisamente a lo que nosotros le llamamos el juez interno. Y si nosotros permitimos que este juez interno aparezca y no lo desactivamos, nos va a hacer sentirnos siempre mal. Este sentimiento de sentirse mal y el autocastigo porque una persona que se siente mal por un error se empieza a castigar, no es nada sano ni correcto. Esto, recuerda, es una consecuencia de la mala educación que pudiste haber recibido en la infancia. Y ahora viene la pregunta, bueno, si así me educaron, ¿cómo puedo cambiar esta educación? Yo te diría que para cambiar este juicio duro y equivocado que haces de ti mismo y terminar así con los sentimientos que te hacen sentir mal, debes reeducarte y aprender a dominar una habilidad que te permita sentirte más libre, con mayor capacidad de aceptar todas las experiencias vividas, incluso las equivocaciones y aprender de ellas. Fíjate, he dicho es una habilidad. Esto no significa que de la noche a la mañana vas a aprender a pensar distinto y vas a cambiar todos tus pensamientos, pero si es una habilidad significa que poco a poco, así como aprendiste a manejar la bicicleta, tú aprenderás a dominar también estos pensamientos negativos. Y si los aprendes a dominar, podrás sentir que aunque eres como cualquier persona, una persona imperfecta, vas a ir mejorando constantemente en tu proceso de crecimiento y te vas a acercar cada vez más a tus metas. Así va a desaparecer en ti la angustia que te provoca cometer un error y dejarás de sentirte que tu autoestima esté bajando constantemente, porque imagínate, cada vez que cometes un error, te sientes mal, te autocastigas, pues tu autoestima va para abajo. Ya hemos dicho que la manera en que nos etiquetaron durante la infancia puede influir mucho en nuestra vida, porque de niños creíamos que los adultos siempre tenían la razón, pero cuando crecemos, pues nos damos cuenta de que no es así. En cuántas cosas se educan a los niños en forma equivocadamente de parte de los adultos. Ellos nos educan según sus creencias o costumbres, pero la verdad es que en muchas ocasiones hicieron juicios equivocados sobre nosotros. Quizás nos llamaron tontos sin darse cuenta de lo que ellos estaban etiquetando como una tontera, más bien era una distracción, descuido, inquietud, travesura, rebeldía, apatía, etc. A ver, te voy a poner un ejemplo. Héctor, durante su segundo año de primaria, tuvo un maestro muy duro y burlón. Cuando el niño se equivocaba, el maestro lo humillaba y etiquetaba como tonto. Héctor aprendió a etiquetarse y a definirse siempre como soy un tonto. Por su corta edad, aquel niño no tenía la capacidad para contrarrestar el juicio equivocado de su maestro ni hacer una reflexión que le ayudara a comprender que no lo era. Si este niño lo hubiera hecho, sabría que no es tonto y que sus errores podían tener muchas causas. Por ejemplo, ¿por qué un niño puede fallar en el examen? ¿Por qué un niño no puede contestar adecuadamente cuando lo pasan al pizarrón? Bueno, mira, ciertamente una causa es una falta de estudio, pero si un niño no estudia, no significa que sea tonto. Otra causa es que el niño esté distraído por juego y esto no significa que sea tonto, simplemente está jugando. Otra causa para que no responda correctamente es que el niño sea tímido para preguntar lo que no ha entendido y la timidez de ninguna manera es algo que tenga que ver con ser tonto, simplemente hay miedo, hay timidez. Otra causa puede ser la falta de concentración de un pequeñito que le impida siquiera entender qué es lo que le están preguntando. A veces el maestro le pregunta al niño algo y el niño me dice ¿qué? Ni siquiera escuchó la pregunta. ¿Y por qué un niño no puede concentrarse? Mira, puede ser porque está preocupado por el divorcio de sus papás, puede ser que necesite unos lentes para ver bien y no puede concentrarse porque no ve bien, puede ser porque su mamá le preparó un licuado con chocolate, plátano y dos yemas de huevo y claro, cuando llegue el niño a la escuela pues le está agarrando el sueño y no se está concentrando. Puede ser que el niño de atrás esté picándole las costillas, puede ser que el niño tenga hambre. Como te das cuenta, ¿cuántas causas hay para que un niño cuando lo pase el maestro a responder una pregunta no lo haga correctamente? Así que si este pequeño Héctor hubiera tenido la oportunidad en aquel momento en su infancia de entender que su maestro estaba haciendo una etiqueta equivocada, él entendería y aprendería a ser más justo con él mismo, con el pequeñito. En aquella tierna infancia, Héctor no podía darse cuenta de las cosas, pero Héctor ha crecido. Y si Héctor sigue pensando que fue un niño tonto en la escuela, él estaría actuando equivocadamente. A este Héctor adulto le podríamos preguntar ¿por qué fue realmente que reprobaste? ¿Por tonto? Y Héctor, si reflexionara profundamente, diría no, es que de verdad yo era un relajo, no es que tenía sueño, no es que estaba preocupado por algo. Muy bien, Héctor. Héctor, si tú te das cuenta que no reprobaste por tonto, sino por otras razones, ahora empieza a hacer lo mismo cada vez que tu mente te esté diciendo que eres un tonto. Te acabas de pasar a lo mejor una calle por venir platicando y dices ¿qué tonto? Detén ese pensamiento y trata de hacer un juicio más correcto. De esta manera, Héctor tiene más elementos para dominar un nuevo esquema en el que es más justo consigo mismo. Si Héctor hubiera seguido aceptando como verdadera la mala información que recibió de su maestro, él continuará creyendo que es tonto cada vez que cometa un error. Y yo digo, en él está la decisión de continuar con ideas equivocadas o de cambiar sus esquemas. Pero ahora dejo de hablar de Héctor y empiezo a hablar de ti. ¿Tú qué actitud tomas ante tus errores? Sí, tú que me estás escuchando. ¿Sigues pensando como niño? ¿Sigues aceptando todas las etiquetas que injustamente te pusieron o ya como adulto ves las cosas de otra manera? ¿Sigues creyendo que cuando cometes un error pierdes valor o ya descubriste que todas las personas los cometemos y no perdemos valor? ¿Aceptas tus errores como parte normal de la vida o te culpas y te castigas duramente por tus errores? Otra pregunta importante. ¿Conoces personas que cometen errores y siguen adelante en su vida sin recriminarse ni bajar su autoestima? Yo sí conozco a muchas así. ¿Conoces personas que se han dejado marcar por sus errores y sienten que no tienen salvación y que tienen que cargar con esa culpa por el resto de su vida? Lamentablemente conozco personas así. Y una pregunta importante antes de terminar este segmento. ¿Qué actitud piensas tomar ante tus errores de ahora en adelante? Para ayudarte a comprender que los errores no disminuyen tu valor como persona ni son tan malos como piensas, vamos a reflexionar en algunos puntos en el siguiente segmento. Música 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 Música